Hola amigos de Easy Spanish, yo soy Baruch y estamos en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución y como hicieron nuestros amigos de Easy German e Easy English, vamos a preguntarle a la gente qué harían si yo les diera los cientos pesos. Acompáñenos a descubrir. ¿Qué harían ustedes si yo les diera ahorita los cientos pesos? Me gustaría invitarla a ella a comer sushi. ¿De qué lado hay un lugar muy bueno? Pues no sé, los acepto y me los gasto. ¿En qué te los gastarías? No sé, en comida. ¿Como cuál? Una hamburguesa. O tacos. Yo preferiría los tacos. Tacos. ¿Y tú? Pues igual y también me compraría unos tacos, es lo más común, ¿no? Aparte que ni te he regalado cientos pesos, no sabrías qué hacer. Primero te preguntaría por qué me los estás dando y dependiendo de tu respuesta quizás los aceptaba o no. ¿Yo qué haría? Yo los guardaría y si hubiera una persona que los necesitara se los daría. Pues iríamos a comer a un restaurante que nos acaban de ofrecer, que está súper barato. Yo no aprovecharía para eso porque como que ya hace hambre. Y en el caso hipotético de que los aceptes, ¿qué harías con ellos? Ah, pagaría el café que ahorita vamos a ir a tomar. Ah, perfecto. Una noble y altruista acción. Sí. Me decidí a gastar en lo que más me guste. ¿Cómo qué? Ah, no sé. Como ir a la frikiplaza a jugar o comprar cosas que me llamen la atención. Sería feliz. Sería feliz y te preguntaría por qué o qué tendría que hacer. Pues es una pregunta difícil porque, por ejemplo, yo me compraría algo de comer con la mitad, no sé, porque vengo de una entrevista de trabajo, entonces pues quiero comer. Y con la otra mitad, un libro. Hay un libro que cuesta como 120 y he estado así como muy corta para comprármelo. Entonces sería de comer y un libro. ¿Qué libro es ese? El de 72 migrantes. Y si te digo que nada más te los estoy regalando como un acto de buena fe, de amistad. Diría que, pues que buena onda que sigan haciendo eso, ¿no? Por la gente. Y te preguntaría por qué lo, en qué se basan para escoger a la persona a la que se lo deben. ¿Tú? No sé, ayudar a una persona que lo necesite. O ir a comer. Una de las dos. O así iniciar. Ir a comer. ¿Qué comerías? Hamburguesas o tacos. No, pues, se los doy a mi mamá. Para que ella disponga de ellos como quiera. Sí, para que ella disponga de ellos. En la casa, no sé, sin la comida, no sé qué sé. Muy bien, muy generoso. ¿Tú qué harías? Pues, yo creo que también lo gastaría en comida. No sé, como en una pizza o completaría para ir a un restaurante o a otro. Porque lo siento, pues, es muy poquito. Invitaría a Jaime a comer. Creo que él me acaba de invitar. Pagaba una deuda que tengo. Muy bien. Después de las deudas de diciembre, ¿no? Así es. Después de las deudas que quedan, pues, hago ahí para... Campo para pagarle. Perfecto. Esa es una muy buena decisión, ¿no? Para irse como... Alivianando un poquito de las deudas. Exacto. Es lo que haría. Y si te dijera que es totalmente al azar o la persona que mejor vibra me genere. Te diría que está muy buena onda tu vida. Y siendo una poca cantidad, 200 pesos, ¿no se les ocurriría hacer algo como diferente? Algo así como creativo con los 200 pesos. Algo así locochón. Pero, ¿cómo qué? No sé. Algo que... Algo raro así. Que se les ocurra así de pronto. Pues, a lo mejor, tal vez, los donaría como la Cruz Roja o alguna asociación que haga beneficencia, ¿no? 200 pesos. Probablemente se lo pasaría a una persona que más lo ocupara. Pues, los recibiría. Mira, papá. Lobo. Nada. No haría nada. Papá. Los dejarías, los guardarías y... Ahí se queda. Me los gastaría. ¿En qué? En pulque. ¿En pulque? ¿Te gusta el pulque? Sí, me gustan el pulque. ¿Y los gastarías dinero o qué harías con él? La verdad, pues, todo el dinero se gasta, ¿no? A últimas. Este... Sí, pues, no gastaría. Tal vez no ahorita, pero sí me terminaría bastante. Compraría un bulto de croquetas para mis perros. ¿Cuántos perros tienes? Tres. ¿Y qué razas son? Ay, son criollas todos. Son... ¿Colientes? ¿Colientes? Sí, son criollas. Me gusta más decir que son de coquillas de la calle. Son de coquillas de la calle. Son de coquillas de la calle. Ah, sí, son de coquillas de la calle. Sí. Pero los amo, ¿eh? Los quiero. Sí. A veces se ve los 200 pesos van para ahí. Ay, gracias. No, no, no. Para usted. Para usted. Exacto.